Que no solucionen los trabajadores, que no les haya solución a un pliego de peticiones de los trabajadores que llevan 35 y 40 años sintiendo la fuerza de trabajo en el municipio de Medellín. Por la calle Colombia y la avenida Ferrocarril protestaron los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín. Bloquearon vías con grúas y camiones oficiales. Pidieron que se les respete el pliego de peticiones que, según ellos, tiene por objetivo mejorar las condiciones salariales. Lo segundo, nos mandó a guardar toda la maquinaria porque supuestamente es obsoleta y no tienen un plan de reposición de maquinaria. Tenemos 100 trabajadores en la planta La Iguaná, que es la planta de acopio de los trabajadores sentados hace dos meses. Eso se llama un detrimento patrimonial para la ciudad. Minutos después de iniciados los bloqueos, llegó hasta la avenida Ferrocarril El Esmad. En diálogos con la fuerza pública decidieron guardar los vehículos y no continuar con la manifestación. Hoy nosotros rechazamos enfáticamente el bloqueo que se hizo de las vías de la ciudad. Uno, porque nosotros creemos y profesamos el diálogo y no consideramos que tengamos que llegar hasta esos extremos. Y lo más importante es que esas volquetas no tenían autorización para salir a las vías. ¿Por qué? Por un ejercicio responsable que tenemos con el medio ambiente. La funcionaria asegura que las pretensiones del sindicato de trabajadores superan los 18 mil millones de pesos, lo que en su opinión sería ilegal ya que los gastos de funcionamiento superarían los de inversión.